La Fundación del Colegio de Médicos Tanto la Fundación del Colegio de Médicos como la Asociación Probiatificación Don José Galvez Quinas Chero Quieren reconocer con estos premios la labor de colegas facultativos de Galvez Que comparten con él su labor humanística y también de fuerte motivación de ayuda a los demás Como siempre guió la carrera de este malagueño Pero también queremos ir más allá, como él lo hizo Para reconocer no solo a los profesionales del ámbito sanitario Sino también a otros voluntarios y a otros trabajadores incansables Que se entregan a los demás desde primera línea de batalla en asociaciones y colectivos Y ya ven que estoy muy bien acompañada aquí en este escenario En esta magnífica sede del Colegio de Médicos Son los responsables e impulsores de que esta noche nos hayamos reunido aquí por primera vez Pedro Navarro Merino, el presidente de la Fundación Colegio de Médicos Francisco García Villalobos, el secretario de la Asociación Probiatificación Don José Galvez Quinas Chero Y junto a ellos ya lo ven muy reconocido también el magistrado y juez de menores Emilio Calatayud En primer lugar, agradecer la invitación que me han hecho a venir aquí Ya he venido alguna vez Y gracias a mi compañera y gracias al Colegio de Médicos Yo siempre digo que en mi casa somos de Derecho o de Medicina Tengo dos hermanos médicos, tengo una hermana enfermera, tengo cuñados enfermeros y tengo abogados Y al final en todas las discusiones en que se lleva la culpa soy yo que soy el juez Pero es un placer estar con vosotros y que se me haya invitado Y la verdad es que casi admiro más, y lo he dicho antes, a los enfermeros por experiencia propia Que a los médicos, los médicos están un poco por encima Pero estoy muy agradecido a la clase médica y a los enfermeros Bien, yo voy a ir rápido y quiero felicitar a los homenajeados y a los premiados Porque estos premios pues merecen la pena Y lo que es la vida, gente como el fundador de todo esto El futuro Beato Pues las cosas de la vida resulta que tengo relación con él Porque no sabía me enteraba ahora que era Cofundador, como quien dice, del Ave María De Málaga Y el Ave María Se empezó en Granada Con el padre, Manjón Y entonces yo la vida Me ha llevado Pues a tener mucho contacto con el Ave María Y lo que es más Gracias Entre comillas gracias Al cáncer Yo perdí a mi mujer Hace ocho años Y se lo he comentado a Teresa Una conferencia que vino ella Que me llamó Para el cáncer Mi mujer estaba saliendo del cáncer Y ese mismo día El 31 de enero de 2011 Cuando estábamos llegando a la altura Del Hotel Granada Center de Granada Se desarrolló la metástasis cerebral De mi mujer Nunca podré olvidar ese día Pero fijaros lo que es la vida A mi mujer me la quitó el cáncer Y gracias al cáncer Por las circunstancias de la vida Encontré a otra mujer Que me sacó del pozo En el que me encontré Y esa mujer Lleva 31 años Trabajando En el Ave María Y si yo tengo un poco De cultura filosófica Es gracias a ella Porque ella es profesora de filosofía Luego la vida Da muchos tumbos Pero hay que tener fuerzas Para levantarse Y como he dicho en la prensa Hoy día nos da vergüenza Decir que somos católicos Apostólicos Romanos Pues yo lo soy Le debo a Dios muchas cosas Y entre otras cosas Haberme encontrado Después del pozo Este ángel Que me ha devuelto a la vida Y tiene Todo está relacionado Así es que Enhorabuena a los premiados Y gente como esta persona Que se quiera hacer de ata Quedan pocos Yo creo que en las cortes No hay ninguno Me ha preguntado antes Si va a haber algún santo En las cortes Y digo que no tiene pinta Ninguno De que dentro de un año Haya un periodo De beatificación Así es que Enhorabuena a los premiados Y que se consolide La empresa De la beatificación Bueno voy a ir al grano Porque voy a ir rápido Porque estos actos Si no me han pedido Que hable Unos 30 minutos Voy a procurar 30 minutos Descontando Estos 4 o 5 minutillos De introducción Pero como La gente se cree Que yo doy muchas conferencias Voy a ir rápido Pero no es verdad Que yo doy muchas conferencias Doy la misma Muchas veces Entonces da juego pato Y entonces voy a hablar De lo que yo pienso Como estamos Y como además Ahora últimamente Me cuelgan los Youtubes Esto y los vídeos Y los Whatsapp Pues alguno incluso Podrá Hacer un poco De esto De Ensayo De esto Como se llama De playback Porque hay cosas Que son Que están colgadas Por ahí Que las sabe Ya las ha oído Todo el mundo Pido disculpas Pero es que esto es lo que es La conferencia De la conferencia Lo que digo Es que da para mucho juego Pero voy a ir rápido Y centralmente Y me voy a centrar Fundamentalmente En la situación Que yo veo Como están los padres Los hijos Las escuelas Y luego los problemas sociales Que yo me estoy encontrando Voy a ir un poquillo rápido Y a cortar algunas cosas Pero voy a ir al grano De verdad Yo siempre digo lo mismo Yo hablo en mi nombre Yo soy un juez Soy padre Soy ciudadano Y estamos en un país libre Y como estamos en un país libre Y yo cuando me refiero A este país Me refiero a España Yo Digo lo que pienso Y perdón por la expresión Pero como dice Mi actual mujer Para lo que me queda En el convento Me cago dentro Yo el 31 de octubre Hago 39 años de juez Ya me puedo jubilar Pero me gusta a mí Esto de trabajar Con mis choricillos Y mi historia Y entonces voy a seguir Porque tampoco estoy cogiendo ajo Pero como los políticos Me tocan las narices Pues me voy Entonces Estamos en un momento Que somos muy políticamente Correctos hablando Y a veces no nos entendemos A mí me gusta que se me entienda Y pido disculpas Si alguien se puede sentir ofendido Por algún chascarrillo O algún comentario que yo haga No tengo intención De ofender a nadie Pero creo que hay que hablar claro En todas las facetas de la vida Y más Hablando de menores Y hablo como juez Y como padre Y para demostrar Que Que no soy Ni de izquierda Ni de derecha Bueno, más bien Soy de este lado Pero Ni si puedo Ni si no puedo Ni si ciudadano Ni de tal Pues me voy a meter Con los cinco presidentes Expresidentes Que tenemos actualmente El Felipe González Yo creo que el Felipe González Se equivocó Muchas veces Pero en una cosa Que me afecta a mí ahora Directamente En quitar los manicomios Y estamos en el colegio de médicos Yo creo que hay muchas personas Y muchos chavales Que no pueden vivir en su casa Y no entendéis Como manicomio Despectivo Sino como un centro De internamiento De enfermo mental O lo que sea Yo creo que hay muchas personas mayores Y muchos chavales Y cada vez va a más Que no están preparados Para dormir Y vivir En su casa Y gracias a que pasan Por los juzgados de menores Les podemos dar Una solución transitoria Durante un tiempo Pero el problema es Que pasa Cuando esos chavales Salgan de ahí El ANA En un ataque de progresismo Quitó la mini Yo soy partidario De la mini No como la que hicimos Antes de un año Pero yo creo que Cuatro o cinco meses Todos, todas Pelaicos, pelaicas Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Todos y todas Cuatro o cinco meses Les vendría muy bien Y a todos Pelaicos, pelaicas Todos Todos iguales Un dos, un dos, un dos Y venga El Zapatero Quitó el derecho De corregir Razonable y moderadamente A nuestros hijos El Mariano No devolverlo Cuando entró Mariano La primera reunión Que hicimos Todos los jueces Menores Fue pedirle Que volviese a modificar El artículo 154 Del Código Civil Para que los padres Podamos corregir Razonable y moderadamente A los hijos Yo no soy partidario Del cachete Pero confundir En este país Un cachete Con un maltrato Me parece Una auténtica Barbaridad El problema Del cachete Es darlo En el momento justo Con la intensidad De cuesta Eso es lo difícil Pero vamos Confundir un cachete Con un maltrato Me parece Una barbaridad Y a Pedro Yo a Pedro Le diría Que yo sé copiar Yo sé copiar Yo el único 10 Que tengo la carrera Fue un cambiazo Que hice en Derecho Administrativo Allí en el ICADE Y era la vida o la muerte Y me la jugué Y gané Fue una lucha digna Entre el profesor Y el alumno Y esto es lo que hay Pero yo copié Hay que saber copiar Yo he conducido Alguna vez Bajo la influencia De bebidas alcohólicas Como la mayoría Que nos gusta Tomar alguna cerveza Y algún cubata De vez en cuando ¿Quién no ha conducido Alguna vez Bajo la influencia De bebidas alcohólicas En toda nuestra vida? Lo que pasa Es que no nos han pillado Yo he cogido Cosas del corte inglés ¿Quién no ha trapicheado Con falsificaciones? De bolsos De camisas De camisetas Y demás ¿Quién no intenta Pagar lo menos posible Hacienda? Y no somos delincuentes Cometemos cosas Pues no somos delincuentes Por eso he dicho Que no me llame Ni para ministro Ni para diputado Ni para nada Porque no doy la talla Porque yo he hecho de todo Entonces Como no hace falta Que me la saquen Las cosas Pues yo lo digo Yo he hecho de todo Y no doy la talla Para ser ni senador Ni diputado Ni ministro Ni nada de nada A lo que voy Es que todos Cometemos equivocaciones Pero no somos delincuentes Y la mayoría De los chavales Que pasan por mis juzgados Son chavales Que cometen delitos Como todos hemos cometido Pues no son delincuentes Y entonces El 80% De los chavales Eso Funcionan perfectamente Se les castiga Antes te castigaba A tus padres Ahora Lo hace el juez Y al fin y al cabo Lo mismo Pasan Cumplen Maduran Y somos unas personas Y salen para adelante El 10% Siguiente Es carne y cañón Depende de donde haya nacido Sus padres Su entorno Su genética Están condenados A ser unos chorizos Y luego tenemos un 10% Que la mitad Es muy trabajable Depende del momento De la oportunidad De los profesionales De si entramos en crisis Si no De una buena novia De un buen novio Luego estamos evitando Que el 85% De los chavales Que pasan Por la justicia de menores Pasan Pasen a la prisión O pasen a la justicia de adultos Y eso es un gran éxito De una vez Lo que pasa Que siempre vamos a tener Un 10% Que es carne de cañón Y fijaros las cosas Como están ahora El chaval este de Barcelona De ayer o antes de ayer Bien Pero todo es educación Y tenemos que empezar Por la familia La familia es la base De la sociedad Pero Es muy complicado Hoy día ser padre Y madre Pero no voy a estar Con padre y madre Ciudadanos y ciudadanas Porque entonces Nos terminamos en toda la tarde Padre y ahí van los dos O madre y ahí van los dos Porque es muy complicado Esto de ser padre Y digo que hemos pasado De un extremo al otro Y siempre pongo el mismo ejemplo Cuando yo era pequeño Porque yo soy Preconstitucional Como padre soy Postconstitucional Pero como padre soy Preconstitucional Cuando yo era pequeño Con dos o tres años Mis padres Delante de un plato de sopa Niño cómete la sopa Y el niño que soy yo Dice que no se come la sopa Pescozón al canto Y te come la sopa Si no te comes la sopa Te meriendas la sopa Y si no te meriendas la sopa Te cena la sopa Pero a las diez La sopa está tomada Llega el padre Postconstitucional Que soy yo Que te estudias todos los manuales De psicología, sociología Evolutiva del comportamiento Y demás Con mi niño Cuando tenía tres años Delante del plato de sopa Niño tómate la sopa Y el niño que es mi hijo Dice que no se toma la sopa Mira niño Yo creo que te debe de comer la sopa Porque si no te comes la sopa Podríamos entrar en un periodo De anorexia Perjudicia para tu salud Yo creo que te debe de comer la sopa No obstante tú decides Pues claro Ni se come la sopa Ni se merienda la sopa Ni se den la sopa Entre otras cosas Como los padres somos nosotros Cogemos la sopa La tiramos a la basura Y le hacemos al niño Ni un par de filetes con patatas fritas Ni más ni menos Y así nos va Dicen que todos somos iguales Ante la ley Yo digo que sí Que todos somos iguales Ante la ley Pero unos más iguales que otros Y yo soy más igual que mi hijo Que soy su padre Ni más ni menos Pero nos ha dado miedo A hablar en este país de autoridad Porque todos somos iguales Por no señor Yo soy más igual que mi hijo Porque soy su padre Ni más ni menos Y entonces No se ha aplicado un artículo Que está en vigor ¿Qué vale para todos? El 155 Si es que vale para todos El 155 ¿Qué ha pasado con los catalinos? Unos niños malcriados Durante 40 años El 155 Pues los niños tienen otros 155 Uno es de la constitución Y los niños tienen el 155 Del código civil Que yo recomiendo a los padres Que lo pongan en la nevera Y que lo lean todos los días Y lo apliquen Los niños y los padres Y menos Mercadona Y menos Chino O menos El 155 Del código civil ¿Qué dice? Los hijos Deben Obedecer a sus padres Mientras permanezcan Bajo su potestad Y respetarles siempre Y contribuir equitativamente Según sus posibilidades Al levantamiento De las cargas de la familia Mientras convivan con ellos Luego los niños No solamente tienen derechos Tienen deberes Y cuando incumplen sus deberes Puede llegar incluso A cometer hechos delictivos Que es el delito Que está superando Todos los derechos Que son maltrato De hijos a sus padres Yo tengo que tener Autoridad sobre mi hijo Pero el zapatero Con esa sabiduría Que le caracterizó En sus tiempos Decía que educar Es interferir Y que no se debe de interferir Así le va En Venezuela Y con las góticas Que no interfiere En nada Porque es que no hace nada Y quitó el artículo Un párrafo Del artículo 154 Del código civil Que decía Los padres podrán Corregir razonable Y moderadamente A los hijos Y dejó que los padres Deberán educar a sus hijos Sin atentar Contra su integridad física O psíquica Pues ¿Cómo se hace eso? Yo le pregunto Al zapatero ¿Cómo podemos evitar Que un niño de tres años Métalos dedos en el enchufe? Porque hay dos posibilidades Una cuando vaya A meter los dedos En el enchufe Pupa nene No se hace Y a la tercera No te lo hace Y la otra Cuando vaya a meter Los dedos en el enchufe Decirle Niño No introduzca los dedos En el enchufe Porque puede originar Un cortocircuito De consecuencias irremediables Claro Tú te pones a razones Con el niño Se está electrocutado El niño Luego ¿Cómo podemos evitar Que un niño Meta los dedos En el enchufe Sin causarle un maltrato O un trauma? Y así están las cosas Yo por eso No doy consejos Para ser un buen padre Porque es muy complicado A eso están los psicólogos Y los educadores Que como estamos en la iglesia Lo digo Antes los problemas Los solucionaban los curas Ahora todos son los psicólogos Y ahora todos los niños Tienen algo Es decir El TDAH El TDD El TN No sé qué Y la mayoría Están diagnosticados Y están medicados Que también los médicos Os pasáis también Tantas pastillas A los niños Y lo digo Que me gusta Que recetéis pastillas Que mi hijo boticario Tengo que pagar la farmacia Pero hombre No os paséis con los niños Más bien la colonia San Francisco Su agüilla con limón Y su manzanilla Y la correa Y dan más vueltas Al pato Pues tenemos un montón De TDAH Y de historia Entonces no doy consejos Para ser un buen padre Yo lo que doy Son consejos Para formar un delincuente Que es un decálogo Que la gente Me lo atribuye a mí Pero que no es mío Yo lo cogí hace muchos años De experiencia de la policía Lo vengo diciendo Hace muchos años Y la gente se cree que es mía Pero no es mío No tengo la propiedad intelectual Este documento También lo reconozco Que lo recomiendo A los padres jóvenes Que lo pongan En la nevera de casa Ya tenemos dos documentos El 155 El código civil Y los consejos Para formar un delincuente Comience desde la infancia Dando a su hijo Todo lo que le pida Así crecerá convencido De que el mundo entero Le pertenece No le dé Ninguna educación espiritual Espere que alcance La mayoría de edad Para que pueda decidir libremente Cuando diga Palabrotas Ríaselas Esto le animará A hacer más cosas graciosas No le regañe nunca Ni le diga Está mal algo de lo que hace Podría crearle Complejos de culpabilidad Recoja todo lo que Él deja tirado Libro, zapatos, ropa, juguetes Sácaselo todo Así se acostumbrará A cargar la responsabilidad Sobre los demás Déjele leer Todo lo que caiga En sus manos Cuide que sus platos Cubiertos y vasos Estén esterilizados Pero que su mente Se llene de basura Dispute y reñe a menudo Con su cónduge En presencia del niño Así no se sorprenderá Ni le dolerá demasiado El día en que la familia Quede destrozada para siempre Déle todo el dinero Que quiera gastar No vaya a sospechar Que para disponer de dinero Es necesario trabajar Satisfaga todos sus deseos Apetitos, comodidades Y placeres El sacrificio Y la austeridad Podría producirle frustraciones Y póngase de su parte En cualquier conflicto Que tenga con sus profesores Y vecinos Piense que todos ellos Tienen prejuicios Contra su hijo Y que de verdad Lo que quieren es fastidiable Si seguimos estos consejos Es fácil que en casa Hagamos un pequeño tirano Que con el tiempo Se puede convertir En un auténtico choque Está subiendo Como la espuma Maltrato de hijos A sus padres Clase media Media alta En los 30 años Que llevo de juez de menores Solamente he condenado A dos gitanillos Por maltratar a sus padres Y estamos teniendo Muchos delitos De maltrato de hijos A sus padres Adoptados Y estamos teniendo Y se están devolviendo Chavales a los servicios sociales Entre maltrato de hijos A sus padres Adoptados Internacionalmente Así es que os recomiendo El artículo 155 Y el decalo Llegamos a la escuela Ya ha pasado lo mismo Que con la familia Hemos pasado De la escuela Preconstitucional A la escuela Postconstitucional Hemos pasado De la escuela Todos en tierra Que recién la fila Nuestras cuadras Van palmeta Manos extendía Que viene don José A Que todos somos iguales Que ya ni viene don José Ni viene José Ni viene Pepe Viene Pepillo Porque somos colegas Y hasta quitamos la tarima Porque es que somos Todos iguales Pues no señor El maestro es el maestro Lo mismo que yo soy El padre de mi hijo Pues yo no soy amigo De mis hijos Yo soy su padre Porque si yo me convierto En amigo de mis hijos Estoy dejando a mis hijos Huérfanos Y no es plan Yo soy su padre Para lo bueno Y para lo bueno Pues el maestro es su maestro Y tampoco es colega del alumno Y yo soy partidario De la tarima Porque los signos externos Son fundamentales Y la tarima no es para adaptar Si no es para decirle A este niño Que para estar a este lado De la tarima Hacen falta muchos años Y muchas horas de estudio Luego no somos igual Y si somos iguales El maestro es más igual Que el alumno Porque es su maestro Pero aquí somos todos iguales Por no Y los símbolos son importantes Y yo cuando celebro un juicio Me pongo mi toma Pues el maestro Cuando está en clase Necesita marcar Ese elemento formal Y hay que estudiar Y los padres Pues no tienen que dar Tanta protección a los niños Mi niño es muy bueno Mi niño es muy bueno Mi niño ni bebe Ni fuma Ni nada Mi niño es muy bueno Y mi niño estudia mucho Todos Justifican a sus niños Y su niño A lo mejor No pega ni golpe Y encima hacemos leyes Que es que ya los niños Aprueban por ley Y así nos va Así nos va Y ya parece que incluso Puedes terminar la carrera Con dos suspensas Me gustaría que Todos los políticos Que han aprobado Esa ley El médico que les vaya A operar Tengan las dos quirúrgicas Suspendidas A ver cómo se quedan Esos políticos Sentencia que más Me duele dictar 25-30 casos al año Chavales de 16-17 años Que gracias a Dios Que lo hemos pillado Cometiendo hechos delictivos Los tengo que condenar A aprender a leer Y a escribir Y 250 A 300 chavales Yo Y otros 250 A 300 Mi compañero del 2 A sacarse la enseñanza obligatoria Que hay muchos analfabetos En esta comunidad autónoma Y en España Somos el país más bruto De toda España O el segundo más bruto Y en autonomía Andalucía La más bruta O la segunda más bruta Bueno, los canarios Me dijeron que todavía Era un poco más bruto Que los andaluzes Ya me quedé yo Un poco más tranquilo Yo a todos los chavales Les hago leer El artículo 155 Muchos No saben Ni leer Ni juntar las letras Y muchos Que saben juntar las letras No saben Lo que significan Las letras juntas Y le pregunto Pero tú ¿Cuándo has dejado la escuela? Y yo Tercero Cuarto Pero tercero Cuarto ¿De qué? De la ESO Pero vamos a ver Si antes de tercero Cuarto Está primaria Está parvulillo Está primero Está segundo Es que aprobamos por ley Que a los niños No les gusta ir al colegio Normal Pero las criaturitas Ahora que los mandamos Con tres anillos Dos anillos Tres anillos Ya los mandamos a la guardería Por mucho que nos engañen Los telediarios El 90% de los niños Llegan llorando Y el segundo día más Porque ya saben Lo que han hecho El primer día Solamente hay un 10% Que van muy serio Que son los futuros empollones Esos ya son conscientes De la responsabilidad Que se les viene encima Pero el 90% Van llorando las criaturas Salvo las infantas Que esas van a encantar Siempre al colegio Oye, yo no sé cómo lo hacen Pero siempre van a encantar Al colegio Pero el resto de los chavales En el 80 al 90% Van llorando Pero es que los niños Tienen que estar en la escuela Entonces yo Aquellos chavales De 14, 15, 16 Que no van a la escuela Yo a esos padres Les quito El PER El PAN La ayuda a la familia Y vivir del cuento Que hay muchos Que viven del cuento Porque hay que llevar A los niños a la escuela Y los políticos Pues un poquito De por favor Este verano Un chaval Morillo Vamos Que se llama ahora No sé cómo se llama Si norsahariano O moro Vamos Morillo Es que es moro Vamos Es como el negro Que es negro Ustedes dicen que es moreno Bueno Norsahariano Llegó el 31 de agosto A Granada En una patera ¿Eh? Y hacemos unas diligencias Que me lo llevan detenido Por un pequeño hurto En octubre Noviembre Tuvimos que hacer Lo toco en intérprete De moro Vamos De norsahariano Porque no tenía Ni idea de español Y le digo ¿Tú qué haces? Yo ir al colegio Digo ¿Y a qué colegio vas? Dice Al instituto No sé qué Digo ¿Y qué estás estudiando? Y el cuarto de eso Coño Yo le mandé una carta Al delegado de educación Y le dije Porque no me la había matrícula En primero medicina Si va a aprender lo mismo Si no tiene ni idea de español Cómo me lo metes En cuarto de eso Pues métemelo ya En primero medicina Y ya ¿Qué más da? Aprueban por ley Y así están las cosas Los niños Tienen que estudiar Y hay que suspender Y no ahora Que han puesto una ley Que se pasan mal Los maestros Haciendo informática Por las tardes Con las UDI Los porfolios Los estándares De aprendizaje Los no sé qué Historia Que enseñar al niño Y si el niño Suspende Y el profesor El niño Suspende El niño Y los padres Del niño Recurren Y van a inspección De educación Porque mi niño Ha suspendido Hasta con cero Los he visto yo El examen del niño No lo piden Le piden las programaciones Al maestro Pero el examen No lo piden Pues así no pasa Así no pasa Nada más que hay que mirar El Congreso Cuanto más jóvenes Los diputados Más analfabetos Y más mal educados Así es Y llegamos Al tercer escalón Que es la sociedad Y voy a tocar Temas serios Que me afectan Como juez Y como padre Bueno ya como padre Ya Ya soy abuelo Espero que no Se solucione antes Y estamos en el colegio médico Y con lo que digo siempre La hipocresía social De los políticos Y de los padres Y de los ciudadanos El alcohol en los menores Granada El mayor botellón de España Durante 15 años Nos costó un montón de tiempo Y al final se ha quitado Las fiestas patronales De este país España Todas son botellones Institucionalizados Los Sanfermines La Pilarica El Corpus La Faya La Valencia Que es Santa No sé qué Todo Botellones Institucionalizados Y a mí no me hacen falta Estudios de la Universidad Complutense O de Machachú Para decir que en España Los chavales Empiezan a beber Con 14 años Mentira Que empiezan con 12 Tengo una esperanza Que vamos a ser laicos Y como ya vamos a ser laicos Pronto Pues ya no va a haber Ni San Fermín Ni la Pilarica Ni nada de nada Como no celebremos El nacimiento de Pedro Y Pablo Iglesia Y Sánchez No San Ni nada Que vamos a celebrar No evitaremos Los botellones Que un menor No debe de beber alcohol Ni en la calle Ni en ningún lado Y si quiere beber Que lo invite su padre En su casa A todos los jugatas Que le dé la gana O en un bar Destinado al sector Bajo su responsabilidad Ni mayores Ni menores A beber En los pares Una droga Que está haciendo mucho daño Y lo dije ayer Que me dieron un premio Ayer me dieron un premio Al turismo internacional De Granada No sé yo Que tengo que ver Con el turismo Yo me he agradecido Después ya iré Y dije Pues sí hombre Porque le dieron premio A restaurantes Y a hoteles Digo pues hombre Ya pensando Mientras tenía que decir A ver que hablo yo Dije pues sí Yo la cocina También la trabajo Porque tengo mis chorizos Que los tengo que ir curando A poquito a poco Y tengo mis pinchos morunos Que también los tengo que cocer De vez en cuando Y hombre Hotel Pues también Porque los pedo Tengo Les busco habitaciones En condiciones Coño Para ir curando Luego ya me encontré Ya más a gusto Porque estoy en el premio Pero Una droga Que no se está matando La marihuana La marihuana Y lo dije ayer Delante de todo Y si viene aquí el alcalde Pues se lo diré Yo no soy aquí en Málaga Pero en Granada Da gusto Pasear por Granada Da gusto Yo vivo entre el albaicín Y azagrande Porque tengo mi casa En el albaicín Y la de mi mujer En azagrande Y cuando vienen mis hijos A verme Pues yo me subo A casa de la mujer Y cuando se van los hijos Nos bajamos a mi casa Juntos Pero no revueltos Oye y da gusto Pasear por allí Yo alguna tarde Que no trabajo Bueno Muchas tardes Alguna que trabajo Por las tardes Pues voy a dictar Una sentencia Y estoy atascado Esto que no sabes Por dónde meterle mano A la sentencia Digo Pues voy a dar una vuelta A ver si me aire un poco Y veo la luz Oye Cojo por la carretera De Murcia Tiro hacia arriba Y voy hacia azagrande Cuando llevo 200, 300 metros En azagrande Oye Que me llega así Así una aromilla Que digo Que parece que se enciende Una luz Parece que se enciende Una luz Y digo Hombre ya estoy poniendo Sentencia Número tal Aquí en Granada En la ciudad de tal Emilio Calatayú Digo Y ya subí un poco más Que parece que ya estoy viendo Yo La cosa de la sentencia Y sigo 200 metros más Oye Que ya empiezo El encabezamiento Como Dios manda Primer antecedente De hecho Y digo Bueno pues ya que Ya le veo Ya me voy a bajar A mi casa Para ver si ya la escribo En el ordenado Antes de que se me vaya Y bajo de hace grande Porque estoy en mi casa Y llego a la carretera De Murcia Cambia el aire Y se me va Me cago en la mano Digo Bueno pues voy a seguir Paseando por el Albaicín Y entonces me cojo Me cruzo la carretera De Murcia Voy por la calle Pajé Y me meto en el Albaicín Calle del agua Ya voy viendo otra vez El primer antecedente Segundo antecedente Llego a Plaza Larga Plaza Larga Tercer antecedente De hecho Tiro por la calle Panaderos Ya empiezo con los hechos Probados Oye y digo Pues voy a tirar Para abajo Para Granada Me tiro por la cuesta La Cava No digo No sé Granada Cuesta La Cava Llego a Arcebolla Que es un bar De toda la vida Allí al principio Tal Cojo la calle Elvira La calle Elvira Primer fundamento jurídico Segundo Tercer fundamento jurídico Y llego ya a Plaza Nueva Me meto en Castañeda Me tomo mi cubata Sentencia firme Es una vergüenza Y se lo dije ayer Es una vergüenza Se ha banalizado Parece que son los intelectuales Y tenemos mucho niño Que está destruido Por la mierda de la marihuana Una droga Que está subiendo Como la espuma Y yo soy Merengue Y me he borrado Ya del fútbol Y soy del Granada Y os voy a decir una cosa Me habían ofrecido Ser la imagen De la escuela De padres Y de alumnos De niños Del fútbol Club Granada Con eso de que estamos En primera Pues he renunciado Sencillamente Porque está patrocinado Por una casa De apuestas de póker Y el Madrid Me estoy quitando Porque está Es el dueño De Coderes Y es una vergüenza Que los equipos De fútbol Estén Dieciocho equipos De veinte Patrocinados Por juegas de apuestas Y es una vergüenza Que un Casemiro Un Lucas Vázquez Un Sobera Un El Coronado Personalidades De la cultura Y del deporte Estén anunciando Casas de apuestas Cuando yo Tengo menores Que están jugándose Dinero de sus padres Que están robando Y que se están metiendo En el mundo Del juego De las apuestas Del juego Por el teléfono Del juego Por los ordenadores ¿Por qué no se prohíbe La publicidad? Yo soy fumador Y me metí con zapatero Eso de prohibir De fumar Y de la publicidad ¿Por qué no prohíben La publicidad De los juegos De apuestas? Y dicen que los salones Y no hace falta ir al salón Que también hay que controlar Los salones Si es que los niños Juegan por esto Por el móvil El otro día tuve Una medida cautelar De dos chavales De quince años Atraco a mano Armada farmacia Con arma blanca Para sacar dinero Para jugar a la ruleta Por el móvil El Granada Patrocinado por una casa De poques El Codere El Bail El 8-8 El no sé qué Ponéis Movistar Entre descanso y descanso Del partido de fútbol Apuesta, apuesta, apuesta Apuesta Y luego viene esto Esto es una droga Y esto es un instrumento Muy peligroso Para ser víctima De un delito Y esto es un instrumento Muy peligroso Para ser Autor de un delito Ahora han dicho En la tele Que los niños De la edad media De la inicio De las relaciones sexuales Han dicho En Antena 3 Que son quince años Con dos meses Mentira Mentira Que lo sé yo Los niños Empiezan a tener Relaciones sexuales Con doce y trece años ¿Para qué no se puede decir? Y me llamaron la atención Porque dije Hace un año Y hay niños Lo voy a Que dije Que las niñas Hacían fotos Como no sé qué Y no me dio tiempo De decir Las niñas También Como no sé cuánto Que no se puede decir eso Pero es que es verdad Y han puesto Un código Que ya no hay quien se entere Porque dicen Que está prohibido Consentir relaciones sexuales Con menos de dieciséis Y que el consentimiento De una menos de dieciséis Y eximirá de responsabilidad A la otra persona Si no existiese Gran diferencia En cuanto a edad o madurez ¿Cómo se come eso? Pues te llega Una cría de doce años Mantiene relaciones Con un crío de doce años Como es menos de edad Consiente Y no hay diferencia En cuanto a edad o madurez ¿Qué? Y así estamos Pues yo estoy Hasta las narices De ver agresiones sexuales Y abusos sexuales De criaturas Con trece y catorce años Yo con mi cuerpo Hago lo que quiero Yo me da la gana Yo no pido perdón a nadie No me arrepiento de nada Esos son los mensajes Que se dan Y así nos va Y estamos evitando Estamos quitando A los niños su niñez Y a la adolescencia Le estamos quitando La adolescencia Y se creen Que son adultos Que son niñatos Que son niños Gracias a Dios Y son adolescentes No son adultos Pero así no Y No digamos esto Una vergüenza también Regalo estrella De los reyes magos Móviles de mil euros Regalo estrella De las comuniones Que hacen la comunión Con ocho y nueve años Tengo una esperanza Que vamos a ser laicos Ya no va a haber navidades Ni reyes magos Ni comuniones Salvo el rincón de la victoria Que te dan la comunión civil Previo pago de 60 euros Que no sé en qué consistirá La comunión civil Como no sé que el concejal Le dé una Y Porque hay niños Así nos va Yo creo que vamos para atrás Voy a ir terminando Pero siempre digo lo mismo Que Pido disculpas Si alguien se ha sentido ofendido Por algún comentario Que yo he hecho Pero así es como veo yo Cómo está el patio Cada vez me piden más la conferencia Y es la misma Por la gloria de mi madre Que es esta Que ya tiene varias fotocopias Que el título de la conferencia Se llama La conferencia Vale para todo Y es la misma Pues cada vez me la piden más Se conoce que en directo gano Pero llevo ya 20 o 30 años No me la sé Tengo que llevar la chuletilla Porque claro Esta es una copia nueva Pero que tiene ya Muchos trienios Y cada vez vamos a peor Y así estamos Los complejos que tenemos El laicismo que tenemos Va a ser además Una generación Que va a vivir peor Que sus padres Y no están preparados Y los padres Se creen que son muy guay No sabiendo decir que no Yo Me da Acabo de ser abuelo Y digo Hay que ver lo que le faltará Por ver a esta criatura Yo soy pesimista Salvo que se recupere El sentido común Y los principios Básicos Se habla de la violencia De género Se habla de tal Fijaros Todos los días Tenemos noticias De asesinatos De hombres a mujeres De niños a sus padres De bebés que matan ¿Dónde? ¿En qué país? Se está hundiendo El imperio romano Vendrá otro mundo Yo no sé Si mejor o peor Pero vamos La transición Nos va Está siendo tremenda Así es que yo Lo único que pido Es sentido común Y desde luego Yo soy más tradicional En ese sentido Los valores de la iglesia O Me llaman ahora Los valores éticos La ética de los profesionales La ética de los padres De los maestros De los políticos No digamos Entonces Yo aún así Soy optimista Porque hay mucha gente Yo como he dicho El 80% De los 85% De los chavales Salen para adelante Y es una justicia Muy agradecida Pero que a veces Hay que darle palo Y no pasa nada Y no pasa nada Y el último documento Que os recomiendo No lo voy a leer Pero que es bueno Para el uso de los móviles Que yo digo Que es una droga Ya tengo niños y niñas internadas Con el mismo tratamiento De la heroína Que está volviendo De la cocaína Que está volviendo En los chavales Y mezclan con marihuana Más pastillas Y demás El móvil Tengo niños con tratamiento De móvil Que os metáis en Google Y que busquéis Mamá iPhone Es un contrato Que una madre Le hace a su niño Para regalarle un móvil Ponerlo en la nevera Que entre otras cosas Voy a deciros Cuatro cosas Dice Es mi teléfono Dice la madre al niño Es mi teléfono Yo lo compré Yo lo pagué Yo te lo presto Yo siempre sabré La contraseña Si suena Cógelo Di hola Se ha educado Y contesta Siempre la llamada De mamá y de papá Oye Que es que le llaman Y no están Nada de pornografía Nada de imágenes íntimas Habla en persona No te lleves El iPhone Al colegio Y es que la culpa La tienen los padres Que los padres Tienen que tener al hijo Más controlado Que el ministerio del interior Y el otro día Lo dije en la tele Si es que tenía que estar Prohibidos los móviles En todos los centros escolares Y en el parlamento Y en las tertulias Si los únicos Que tienen que llevar el móvil Es el ministro del interior Y el presidente del gobierno Nada más Y los tertulianos tampoco Que a veces están hablando Y no se entran Pues dale que te pego Pues los niños igual en el colegio Voy a poner ese documento Porque al final Dice la madre Meterás la pata Dice la madre Meterás la pata Te quitaré el teléfono Nos sentaremos Y hablaremos Volveremos a empezar Ya voy a terminar Y pido perdón Por Me he pasado Cinco minutos Y me gusta terminar Con dos frases Que resumen todo Un poco Dos pensamientos Que resumen todo Lo que yo pienso Vamos Parte Una se la atribuye A Bertopré Pero no sé si son de Bertopré Pero me da igual Que no sean de Bertopré Pero queda muy intelectual Decir que son de Bertopré Porque siempre hay Un licenciado de historia O literatura Que dice que no son de Bertopré Pues si no son de Bertopré Me da igual Pero queda muy bien Decir que son de Bertopré Dice primero Se llevaron a los negros Pero a mí no me importó Porque yo no lo era Enseguida se llevaron A los judíos Pero a mí no me importó Porque yo tampoco lo era Después detuvieron a los curas Pero como yo no soy religioso Tampoco me importó Luego apresaron A unos comunistas Pero como yo no soy comunista Tampoco me importó Ahora me llevan a mí Pero ya es tarde Y el otro pensamiento Que nos tiene La ESO Era del EGB Que es otra equivocación A lo mejor Si se vuelve Al sistema anterior Eso de que los niños Con 12 años Vayan al instituto Pues quizás Sea una equivocación Y volver al EGB Que entraban con 14 Pero para eso Están los técnicos De educación Este no sé si tiene La ESO Era del EGB Los amigos Se llama Alberto Pero a los amigos Le llaman Albert Albert Einstein Este decía Temo el día En que la tecnología Sobrepase Nuestra humanidad El mundo Solo tendrá Una generación De idiotas Pues buenas noches Felicidades A los homenajeados Y muchas gracias Al colegio Por haberme invitado Y ha sido Un verdadero placer Y muchas felicidades Y por lo menos Que sirva un poco De reflexión Como digo Mis opiniones Son discutibles Y mis sentencias Son apelables Por lo tanto Es como si no hubiese Dicho nada Muchas gracias Y buenas noches Pensamos entre todos Que lo ideal sería Bueno pues Premiar A tres compañeros A tres personas Con el perfil De lo que queremos Del profesor El doctor Don C. Galvez Ginachero Que es recordarlo Y por supuesto Darlo a conocer A las nuevas generaciones Que no lo conocen Que lo único que saben De Galvez y Ginachero Que es una preciosa avenida Que hay en la Trinidad Desde el Hospital Civil Hasta el Puente de la Goleta ¿No? Entonces pues Queremos que Que la memoria Y la idea Que hizo este hombre Pues quede siempre Presente en Málaga Y en España entera En esta primera convocatoria De los premios Galvez-Ginachero Hemos querido Reconocer La labor De cuatro Magníficas Personas La matrona Cristina Cobo La voluntaria Antonia Hidalgo Y los doctores Carlos Vara Y José María Porta Todos ellos Cada uno de ellos Ha En sus respectivas Trayectorias Vitales Y profesionales Destacado Siempre Y han sido Y son Un ejemplo De esos valores De esas virtudes Que Galvez-Ginachero Testimonió Durante toda su vida La abnegación En el trabajo El sacrificio La atención A los más débiles La preferencia Por los pobres La promoción De los valores De la educación De la cultura El respeto Por la vida humana Etcétera Todos Estos valores Los han realizado Y los realizan De un modo Excelente Los premiados Por eso Realmente Ellos Son Nuestro premio Nosotros Somos Los premiados Con su ejemplo De vida Es verdad Que vivimos En una sociedad Eufemista Donde Llamar a las cosas Por su nombre Supone el riesgo De que te expulsen Del paraíso De lo políticamente Correcto Es verdad Que vivimos Tiempos Confusos Tiempos líquidos Como dice algún filósofo En los que La única certeza Es la incertidumbre Pero El mundo Sigue girando Y debemos Levantarnos Cada día Con ilusión Con alegría Con esperanza Porque Las cristinas Las antoñitas Los carlos Los josemarías Nos sostienen Nos alientan Con su ejemplo De vida Con su testimonio Diario Nos dan Razones Para seguir Confiando En el ser humano Nos animan A que cada uno De nosotros Libre Y Responsablemente Acometamos Nuestras tareas Cotidianas Sabiendo Que Como escribió Porta En uno de sus libros El hombre Nacido del amor Tiende al amor Como por instinto En nombre de la asociación Garbez Ginachero Y de todos Los presentes Cristina Antonia Carlos José María Muchas gracias Pues muchas gracias Pedro Muchas gracias Francisco Y vamos ya Con el primer Premio de la noche La primera persona Reconocida Con un galardón Galbez Ginachero Es Cristina Cobo Matrona Del hospital materno Infantil Miembro De la junta De gobierno Del colegio De enfermería Y al Férez Reservista Voluntaria Del cuerpo Militar De sanidad Tenta Amén Ramon Maron Gracias por ver el video. 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 Y especialmente a la Asociación Pro Beatificación de don José Galvez Ginachero, a quienes auguro una larga y brillante trayectoria en el otorgamiento de estos premios que hoy se inician. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 del político de turno, usted sea la persona que realmente dé ese empujón definitivo y que en este año 2019 tengamos ese hospital que Málaga merece con un cronograma, con un presupuesto y con una ubicación cierta. Y me he dejado para el final a un amigo, el profesor, porque era un profesor en la vida, don José María Portatovar. Yo cuando paso por esos pasillos del colegio lo sigo viendo, como cuando era y preparaba aquel manifiesto que hizo en nombre de los médicos jubilados para intentar clamar que nuestros médicos jóvenes no se marcharan. Él era un poco como ese fraile sin hábito que los miraba a los ojos y transmitía sinceridad. Y esas son virtudes que también tiene que tener el médico. El médico de este siglo XXI, impregnado de las nuevas tecnologías. Y eso es lo que fue el doctor Galvez Ginachero. El doctor Galvez fue, como saben ustedes, alcalde de Málaga, fue presidente del Colegio de Médicos de Málaga, pero sobre todo fue un hombre bueno. Yo me quedo pues con esa labor que realizó, inclusive con su propio dinero, con lo que él tenía para ponerlo en manos de los hijos de los médicos que habían fallecido. Él ayudó a muchos huérfanos de médicos a que estudiara en los colegios San Bartolomé y San Manuel. Y además fue un hombre que los malagueños se lo agradecieron. Hay una imagen, una imagen que fue la de su entierro un día, además, que llovía en Málaga intensamente. Y ver esa imagen de toda la esplanada con paraguas, donde debajo de cada uno había un malagueño que había ido a despedirse del doctor Galvez, es un ejemplo de lo que él fue. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, a todo el equipo técnico, a Cristina, que lo ha presentado magníficamente, a todo el personal del colegio, a Rebeca, a Mati, a Rocío, a nuestra nueva gerente, Cristina Gutiérrez. Y en suma, entre todos, vamos a hacer posible que el doctor Galvez Ginachero tenga ese reconocimiento. Muchas gracias y buenas noches. Pues vamos a pedir a don Francisco de la Torre de Alcalde de Málaga su asistencia aquí arriba, en el escenario, para clausurar esta primera noche de la gala de entrega de los premios Galvez Ginachero. Querido presidente del Colegio de Médicos de Málaga, señor presidente, queridos amigos todos, señor vicario, un saludo muy especial, felicidades a los premiados, pero quiero señalar también la presencia y destacar de la presidenta de la iniciativa de los obras de Ginachero, llegue a la vitificación. Señor decano, de la Universidad de la Medicina, un placer hoy, que es siempre. Ante todo, tengo que excusar, porque no estoy desde el principio. A Pedro Navarro le contaba que tenía esta tarde muchas cosas, estoy en las que puedo estar, pero la anterior, que era en el Museo de Arte Ruso, una exposición con la presencia del embajador ruso, que se inauguraba hoy, que estará hasta el final de febrero próximo, pues me impedía estar al principio, pero ya habíamos quedado que perdí a la conferencia del profesor Galatayú, y lo siento de verdad, pero iba a estar en los premios, y eso sí he podido oírlo. Y creo que hay que felicitaros, tanto a los que estáis en el impulso de ese proceso de vitificación, como al Colegio de Médicos, porque estos premios se organizan, se materialicen. Es la primera ocasión que se conceden, pero sirven justamente para resaltar la personalidad tan completa, tan rica, tan admirable del doctor Galvez Ginachero. Doctor, benefactor, alcalde de Málaga durante tres años, que durante su vida, larga y fecunda, hizo el bien por donde estuvo. 150.000 fichas, dicen que había en el hospital civil, de mujeres que él había atendido, ayudado, proceso de gestación, lo que fuera, y finalmente en el parto. Me parece muy adecuado que hubieran, por tanto, una matrona aquí hoy como protagonista de estos premios, porque viene la figura, inevitablemente, de lo que él hizo a favor del avance en España en general, no solamente en Málaga, y en la formación de ese personal, en concreto, personal especializado. Y hacer el bien, y lo que hace Antonia, Cristina como patrona, Antonia, como ha quedado muy claramente en la intervención del director de Cotolengo, día a día, durante años, lo hizo el doctor Galvez también, en muchísimas ocasiones. Crear los colegios de Aves María es una manera formidable de hacer el bien, ¿no? Facilitar la educación a quienes no la tenían. La política más intensa y más eficaz de cohesión social es la política que se preocupe de que no haya abandono escolar o que sea mínimo. Entonces, habría muchísima gente sin educación, sin ser ni siquiera, no existía lo que hoy ya, al menos existe como educación obligatoria, y la posibilidad de tener, bueno, pues, acceso a la educación de mucha gente. Pero aún así, hoy no tenemos que preocupar de que no exista, efectivamente, como digo, el fracaso escolar, el abandono escolar. Y la personalidad como médico del doctor Galvez Ginasero ha quedado recordada con la figura del doctor Vara y del doctor Porta Tobar, la figura de su viuda y de su hijo, ¿no? De sus hijos. Yo a ambos los conozco y conocí al doctor Porta Tobar, lógicamente en vida durante unos cuantos años, a través de mi hermana María Victoria y de mi cuyo Ángel, de mi amigo, de José María, como bien sabes, y tuve mucha ocasión de coincidir con él. Una persona extraordinaria. Ha sido muy bien recordada por ti, Pedro. Una persona que nos emociona, deja vacío en todos, ¿no? Y del amigo Carlos Vara, pues, a mí se han dicho muchas cosas, y muy bien dichas, muy oportunas, ¿no? Porque es una demostración, curioso, porque los dos coinciden en esa cualidad, doctor Vara y doctor Porta, de la cooperación al desarrollo. De preocuparnos no solamente de nuestro entorno inmediato, sino también del entorno lejano, de lo que está más lejos, pensando que, efectivamente, en el planeta tenemos que estar teniendo una visión global de los problemas, eso de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ser una realidad, y cada uno poniendo de nuestra parte. Ayudamos, efectivamente, a las iniciativas de cooperación al desarrollo, desde el Ayuntamiento, entendemos que tenemos la obligación de hacerlo, pero es eficaz en ello si hay gente formidable, eficaz y comprometida, volcada en ello, como ha sido hoy ese doctor Vara y como era el doctor Porta Tobar. Por mi parte, no quiero añadir nada más, porque el acto se alarga. Me alegra mucho que este salón espléndido, querido presidente del colegio, esté lleno. El colegio de médicos hay que felicitarle, porque en aquellos años yo iniciaba mis tareas como alcalde. No sé si ya, inclusive, en la etapa del gado de urbanismo, el colegio de médicos estaba buscando un sitio en Bálaga que fuera a la altura de la importancia de la profesión médica en Bálaga y a la altura del colegio médico. Hay otros colegios profesionales que tienen buenas sedes. Veo al arquitecto de señor Machu, que me acuerdo del colegio de arquitectos, que tiene una bonífica sede. Pero el colegio médico necesitaba, efectivamente, tener una sede que dé servicio a sus necesidades como entidad y también a la ciudad. Aquí prestáis un servicio a la ciudad, en este salón y en otras dependencias. Yo lo agradezco. Sé que está teniendo lugar ahora mismo otro acto de la Asociación de Autismo aquí en Bálaga, lo cual demuestra la capacidad que tiene este colegio para atender muchas cosas. Me alegra mucho haber podido llegar a tiempo. Mirincho de Haya, que estará aquí, me mandó una tarjeta y yo no pude contestar. Llamé a Pedro Navarro, dígame a Mirincho de Haya, que yo voy, que voy. Al final he podido hacer ese hueco y sumarme a tanta gente que está aquí en homenaje a los homenajeados, permitidme que utilice esa redundancia, y homenaje y recuerdo al doctor Gabriel Eginachero. Un ejemplo para todos. Un ejemplo como médico, un ejemplo como magnífica persona, un ejemplo para los alcaldes también. Yo creo que debe servir. A mí también me inspira, no cabe duda. En tres años hizo muchísimo. En un momento en que en Málaga no había los medios que se pudieran tener hoy. Muchos aspectos. No voy ahora a gozar. Eso lo hicimos, me parece, en la mesa de aquella redonda a la cual aludía el presidente del Consejo de América. Hoy es el momento de felicitaros por lo que habéis hecho, de animaros a la segunda edición de los premios, de animar al grupo que está, familiares y amigos, trabajando para la vitificación de doctor Gabriel Eginachero. El señor vicario se lo ha saludado. Debe estar. Porque, lógicamente, a la DIOS sí se trabaja en ese tema también y tendrá sus caminos, sus pasos. Pero, en cualquier caso, mientras llegue la vitificación, nos vienen muy bien estos premios. Porque nos inspira el ejemplo del doctor Gabriel Eginachero y nos inspira el ejemplo de los premiados. De los cuatro que hoy han sido protagonistas de este acto. Muchas gracias a todos y sigamos adelante. Gracias.